a la altura de la puntica no sé si alcanzan a ver el camión que se encuentra parqueado allá el camión se le sale el cardán sale volando aquí en el vidrio panorámico de la busceta de 31 entra por ahí por el vidrio panorámico entra el carro la pieza del cardán que atravesó pega y en el panorámico y atraviesa toda la busceta aquí está la sangre de la pasajera la leccionada se la llevaron para la clínica atraviesa todo el vehículo como una bala esa pieza mire dónde alcanza a salir aquí salió por aquí cayó allá más allá donde está el cono ahí está toda la explicación de los corridos